Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente a un programa más de Distrito Emprendedor. Estamos desde las instalaciones del Hotel Las Brisas, ubicado en el Paseo de los Turistas, exactamente acá en Punta Arenas. Permítanme contarles que hoy traemos un invitado muy, pero muy especial. Tengo como un año de seguir su trabajo, aproximadamente, pero tengo muy poco tiempo de conocer otras facetas de él. Es un muchacho muy, pero muy joven, que a su corta edad, en realidad, tiene un currículo muy, pero muy impresionante en temas de acondicionamiento físico. Lo conocí como preparador físico del Punta Arenas Fútbol Club, exactamente hace un año aproximadamente, pero hace como unos seis meses, más o menos. Empezamos a profundizar un poco más en la vida de él y nos dimos cuenta que no solamente es un gran profesional en temas de preparación física, sino que también es un gran emprendedor y empresario. Posee su propia marca de productos y además de eso, también está desarrollando su línea de acondicionamiento físico, la cual usted puede adquirir por medio, por una forma digital. La cual está también diseñada para tres áreas diferentes. Para muchos va a ser una cara muy conocida acá en Punta Arenas, para otros tal vez no tanto, pero bueno. El día de hoy, acá en Distrito Emprendedor, de verdad que para nosotros es un gran agrado y es un honor, de verdad, tener a un profesional como Jesús Morales. Jesús, bienvenido a las plataformas de Distrito Emprendedor. ¿Cómo me costó? Pero qué dicha. Sí, tardamos mucho. ¿Verdad que sí? Es súper agradecido, un honor estar acá en tu programa y un saludo a toda la gente de Punta Arenas, una provincia que quiero, que quiero muchísimo, le tengo un gran cariño. Y bueno, costó, pero aquí estamos. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice. Algo así. Jesús, como les comentaba al principio, quizás muchos te empezamos a conocer por tu trabajo el año pasado con el Punta Arenas Fútbol Club. Aquel Punta Arenas Fútbol Club que llegó a la gran final contra la Asociación Deportiva Guanacasteca. Pero muchos no conocemos. ¿Quién es Jesús Morales? Sí. ¿Quién es Jesús? Pues mira, como ya lo mencionaste en un principio, un muchacho joven, relativamente joven para esta profesión que va muy ligada al fútbol y que me he dedicado apasionadamente a todo lo que está relacionado con el deporte, en el área del fútbol particularmente, a nivel profesional. Y nada, una persona con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo y salir adelante en esta vida. Jesús, ¿hace cuánto vivís acá en Costa Rica? Es curioso porque yo llegué en Costa Rica como a los, tendría que unos 13 años, en el 2007, perdón, y toda mi familia se vino para acá, mis padres, mis hermanas, y bueno, hemos tenido un trayecto largo ya viviendo acá en Costa Rica. Y hace aproximadamente unos 5 años se me dio la posibilidad de ir a estudiar a Bolivia, prepararme y tener incluso hasta experiencia laboral en Bolivia. Siempre relacionado al fútbol y bueno, llegó el tema pandemia, el famoso COVID y bueno, he tenido que tratar de adaptarme a las nuevas medidas y a las nuevas formas de poder enfrentar la vida. No solo en el fútbol, sino en lo que está detrás del fútbol, que es seguir viviendo y tener que salir adelante cuando las cosas no van bien. Es que es interesante porque posiblemente la gente dirá, vive solo del fútbol, pero ya nos vamos a dar cuenta que no. No del todo. No del todo, pero sí come mucho fútbol. Total, total, total. Y la gente que no nos conoce fuera de cámara sabrá que soy un adicto, es mi vida. Me consta. Claro, es mi vida. Jesús, por ahí creo que en algún momento me dijiste que habías jugado fútbol. Correcto. No me gustaron tus bases, pero cuéntanos. Bueno, yo como todo chico, vengo de un país que particularmente no es de fútbol, es de béisbol completamente, que ahora con el tiempo ha venido creciendo todo este tema del fútbol. Pero empecé como a romper ese esquema de que sí podían haber futbolistas venezolanos y me metí desde muy pequeño a jugar fútbol y, bueno, por decisiones familiares nos venimos acá. Y entre diversos equipos uno está el de los favoritos, que es la liga. Ajá. Entonces, nada, hice mis divisiones menores en la liga. Estuve un periodo muy corto en la UCR, cuando la UCR estaba en primera división. Y, bueno, entre lesiones y no tomar buenas decisiones, porque esa es la realidad, doy un paso al costado en cuanto a la carrera como jugador y me doy cuenta que sí, que ya tenía que prepararme, tenía que estudiar, tenía que hacer algo diferente con mi vida. Y, bueno, es cuando se inicia ese lapso de cambio entre el futbolista y el ahora profesional en salud. Jesús, sos preparador físico de profesión. O sea, vos tenés ya una licencia como preparador físico. Ok. Yo estudié fisioterapia y kinesiología en la Universidad Cristiana de Bolivia. Y mis especializaciones sí fueron dirigidas siempre al ámbito del fútbol. Lo que me ha abierto la puerta de todas estas especializaciones y capacitaciones es poderme destacar también en otras disciplinas, no como un deporte colectivo tal vez, pero sí poder trabajar de manera personalizada con distintas disciplinas en el deporte. Por ejemplo, en Bolivia tuve la oportunidad de trabajar con basquetbolistas, con peleadores de MMA, por ende futbolistas, y también personas que no tienen ninguna relación con deportes de alto rendimiento. O sea, simple y sencillamente quieren tener una vida sana y, bueno, mis servicios están a favor de eso. ¿Cuánto tiempo estudiaste en Bolivia? Cinco años aproximadamente, lo que duró estudiar y tener un corto periodo de trabajo a nivel profesional. Pero parte de mi práctica la hice en divisiones menores con equipos de fútbol. Ok, bueno, interesante porque vamos a ver, de hecho parte de lo que vamos a hablar más adelante, meramente ya, de tu marca y de tus programas de acondicionamiento físico, muchas veces sucede que nos vamos para diferentes centros de entrenamiento y no conocemos el historial o la capacitación que tienen los diferentes instructores que tenemos, ¿verdad? O compramos un paquete de acondicionamiento físico o de adelgazamiento, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera nos damos a la tarea de indagar un poco más a fondo de quién es la persona que me está vendiendo el programa. Suele suceder, sí. Exacto, y es muy normal, la verdad es que eso es muy común. Y en temas de pandemia, bueno, pues se dio por montones que creo que me estoy adelantando al tema, ¿verdad? Me estoy adelantando bastante. Claro. Pero bueno, sigamos conociendo entonces a Jesús. Jesús, ¿cómo llegas al PFC hace un año, que fue cuando te conocimos? Ok, todo se da porque en Bolivia el profe Justin Campos y Hugo Viegas van a trabajar a un equipo de altura, a una ciudad que se llama Potosí, está aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar y una de las personas que ellos tenían en el cuerpo técnico resultó ser un amigo mío y se hace la conexión para poder trabajar con ellos ya en mi primera experiencia a nivel profesional en fútbol. Entonces, eso fue antes de la pandemia. Veníamos trabajando, se venía haciendo un muy buen trabajo allá. Cae, se cierran las fronteras y todo, y me toca vivir la experiencia de compartir con el profe Justin muchísimo tiempo pandémico en Bolivia y, bueno, ya se empiezan a abrir las fronteras. Después de casi seis meses que el país estuvo completamente paralizado, muchos países pararon menos. Bolivia fue uno de los que más tardó en reabrir puertas, en tratar de que la economía se debatiera y creo que ahí voy a hacer como un avance de lo que ahorita ven, que es donde yo empiezo a crear el concepto de CH que hablaremos ahorita. ¿Qué pasa? Cuando Justin regresa a Costa Rica, él va a San Carlos, le toca ser el técnico de San Carlos y Hugo Viegas asume como técnico del PFC en ese momento. Y él me llamó, me invitó a que fuera parte del proyecto, del programa que tenía, de lo que quería hacer. Me comentó la exposición y la plataforma que te genera un equipo tradicional Yo me crié acá, pero no tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas en Punta Arenas. Había venido como jugador y creo que es lo que le pasa un poco a todo el mundo. Vienen a las once de la mañana, juegan y te vas a la una y no quieres saber nada de Punta Arenas, el calor, el sol. Y resulta que cuando llego acá, me encuentro con una provincia espectacular, con un grupo de muchachos jóvenes y mayores, incluso mayores que yo, con una disposición de trabajar, de sacar el equipo hacia adelante. Y bueno, se terminaron logrando este tipo de cosas. Pero fue principalmente Hugo Viegas la persona que me trajo al PFC en ese momento. ¿Qué te enamoró de Punta Arenas? Porque sé que sos enamorado de este cantón. Todo, todo, todo. Parece mentira. Y lo leí. Punta Arenas tiene uno de los atardeceres más hermosos del mundo. Cosa que no la sabía. Lo empecé a leer después de que lo vi. Tengo muchos amigos acá que me quieren y los quiero un montón. Cabe la casualidad que cuando era jugador, tenía a Jesse Ruiz, que ahorita es jugador del PFC, que jugué contra él y nos dimos cuenta en el momento que nos conocimos. Tengo otros que ya se retiraron, pero que jugaron conmigo. O sea, tengo mucha gente querida que en el pasar del tiempo los conocí y queda la amistad. Entonces, yo cuando vengo para acá es como sentirme en mi casa. Te lo juro, me siento en casa cuando vengo. Y deseas llevártela para allá, ¿verdad? No, a veces prefiero venirme. Total, a veces prefiero venirme. Mejor, aquí me desconecto. Ah, sí, este es mi cable de tierra. Por este lado es mi cable de tierra. Sí, ya me lo ha dicho varias veces, que aquí en el puerto este es su cable de tierra. Sí, a mí no me muevan. Del paseo de los turistas no me muevan. Yo me quedo aquí. ¿Ah, en serio? Sí, yo soy feliz acá. Vamos a tener que darle un tour por Punta Arenas, porque hay mucho más que descubrir. Deberían, deberían. La verdad que sí deberían. Creo que Punta Arenas tiene mucho que ofrecer, la verdad. Y creo que socialmente es una provincia que necesita no solamente trabajar desde afuera, sino también desde adentro. Es un poco también la ayuda que en un principio se quiso hacer con el PFC, tratar de ayudar en ese momento, ese ámbito social que creo que está un poco descuidado, pero estamos trabajando sobre ello. Jesús, ¿qué rescatas de tu experiencia acá en el Punta Arenas Fútbol Club, en el tiempo que estuviste acá? Que con poco se logra mucho, principalmente eso. Y creo que el pecado ocurre o sucede cuando hay una sola persona que está remando hacia un solo lugar. Creo que hay momentos en donde se tiene que remar hacia un solo puerto, todos juntos de la misma manera, para que las cosas salgan adelante. Y creo que eso sucede aquí. Mucha gente, y no está mal, porque al final hay que velar por los intereses personales, pero tomando en cuenta de que no puedes saltarte el bien en común. O sea, todos necesitamos de un equipo en primera, todos necesitamos de que el comercio explote, todos necesitamos de que Punta Arenas sea ese punto turístico, sea lo que yo particularmente veo en Punta Arenas. Y para eso necesitamos que mucha gente se involucre y estemos nadando y remando hacia el mismo lugar. Claro, claro que sí. Y nos vamos acercando ya un poquito más. De hecho, ya nos diste una pincelada, ¿verdad? De cómo nace tu marca. Correcto. Porque no es solamente lo que estamos viendo en pantalla, sino que hay todo un tema, toda una filosofía de vida. O sea, prácticamente entiendo yo detrás de lo que son los CH programas. Ok. Nos decías que, para irnos ya metiendo un poquito más en esta faceta, que yo creo que pocas personas que conocen a Jesús saben que tienes esta faceta de empresario y emprendedor, porque crear todo esto es, o sea, vamos a ver. Va de a poco. Exacto. Y no solo va de a poco, se necesita tiempo, se necesita mucho ingenio, se necesita mucho estudio para poder saber exactamente hacia quiénes vamos a dirigir este producto. Nos vamos a ir a la primera pausa, Jesús. De qué rapidito lo pasamos. Ya pasamos el susto. Ya pasamos lo más difícil. Está bien. Bueno, nosotros estamos el día de hoy con Jesús Morales, preparador físico, que, pues, ha creado todo un concepto alrededor de su área profesional, como es la preparación física. Nos vamos a ir a la primera pausa y ya casi regresamos con muchísimo más de Distrito Emprendedor. Todos los viernes a las 4 de la tarde, el programa Más que Salud, por Cable Tica y Radio Puerto TV. Acompáñenos, donde su opinión cuenta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor, en el cual, pues, tenemos un invitado muy, muy especial que estoy segura que posiblemente le vaya a cambiar la vida a muchísimos de nosotros. Eso, verdad, no me cabe la menor duda. Estamos hablando hoy con Jesús Morales, que, como les comentábamos en el bloque anterior, quizás muchos lo conocimos precisamente el año pasado por su faceta de preparador físico en el Punta Arenas Fútbol Club. Ahí fue cuando creo que la mayoría de nosotros acá en Punta Arenas escuchamos por primera vez el nombre de Jesús Morales. Sí. Y empezamos a ver el trabajo de Jesús, obviamente, en el rendimiento físico del equipo. Sí. Y quizás muchísimos de nosotros nos quedamos con esa percepción de Jesús. Y pocos conocemos que Jesús tiene su propia línea de acondicionamiento físico, la cual está a disposición de todas las personas. Correcto. Porque tiene, como decir, tres variantes, por decirlo de alguna manera, o sea, para adecuarlas de acuerdo al perfil de cada persona. Y además de eso, tenés esta línea de productos que igual está asociada a tu marca. A la marca. De acondicionamiento físico. Hablemos un poquito de CH Programmes. Entonces, ¿cómo nace CH Programmes en la memoria o en la cabeza, en el mundo de Jesús? Yo creo que no todos piensan igual, porque es muy difícil hablar de la pandemia en sí. No todos, tal vez, tienen la creatividad o la iniciativa de iniciar algo en un momento tan duro. Y es súper complicado. Con el pasar del tiempo en Bolivia, me di cuenta de que había, tenía la inquietud de que existía una manera de entrenar un poco complicada. Porque siempre habían personas lesionadas, que eran con los que yo prácticamente hacía mi práctica profesional en el área de fisioterapia. Porque entraban a gimnasios de CrossFit, porque el entrenador en un gimnasio convencional de musculación no me atendía, entonces hacía el ejercicio mal, no veo resultados, estoy pagando un montón de dinero. O sea, había muchas... Hay muchas variantes alrededor. Demasiadas variantes que me generaban preguntas y sentí la responsabilidad de contestarlas o intentar darle una respuesta a la mayoría de ellas. Entonces, el encierro permitió que mucha gente, para poder salir de esa crisis emocional que muchas veces se generó por tanto tiempo encerrados, entrenar en casa. Y, ok, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un gimnasio en su casa. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo entrena a esa gente? ¿Cómo se le puede ayudar a esa gente? Ahí empieza la idea de crear una metodología de entrenamiento que permitiera no irme. Y estoy un poco en contra. Y yo sé que a lo mejor me voy a tirar a mucha gente a puños, pero estoy un poco en contra. Respeto. Pero estoy un poco en contra en el término del fitness porque siento que ha hecho mucho daño. Y me voy más a un área muy especializada en el wellness, en tener un estilo de vida sano, sin restricciones, sin tener que hacer sacrificios enormes para tener una vida sana, en donde yo pueda entrenar, pueda comer y pueda tener incluso hasta mis días libres de entrenamiento porque sí existe el día libre del entrenamiento. Entonces, el programa, la base del programa está diseñado en base a eso. Tantos días de entrenamiento, un día recreativo, un día libre y el reingreso al entrenamiento nuevamente. en base a la aptitud física que tenga la persona y la disposición económica para comprar cosas para entrenar en casa. Porque la realidad que nos ha dado el COVID es que el aforo asusta y no puedo entrar a un gimnasio donde yo vea 50 personas porque cada día sale una variante nueva. Entonces, hay que seguir lidiando con eso. Prefiero irme a mi casa, tranquilito, una computadora, mi programa y puedo empezar a desarrollarlo. Entonces, me di cuenta que a partir de esa metodología de entrenamiento, de ese nombre CH, podía generar varias líneas en base a mi marca, a esa marca de entrenamiento. Entonces, empecé con el tema de los productos. Bueno, ¿qué tipo de productos usa la gente? Hoy en día, ¿por qué la gente va tan obsesionada a cuidar la computadora? Bueno, porque no es una sucha de la computadora. Hoy en día, el futbolista en su faceta de divinos, de chicos deportistas, mientras más ligero viajen, mejor. Entonces, bueno, ahí hay un bolso de cosméticos porque se cuidan. Entonces, también está, hay cartucheras, hay bolsos. Estoy creando un concepto completo que me permita a partir del ejercicio poder explotar varias líneas de la marca. Y es interesante porque regularmente podríamos pensar que te ibas a ir por ropa deportiva, pero no. La pensaste en accesorios. Sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay que entender también cómo funcionan los mercados. Si tú analizas, todo el mundo hace ropa. Y yo no estoy diciendo que es que yo no voy a hacer ropa. Creo que hay un momento para saber poner la ropa. Y preferí utilizar cosas que llaman más la atención y en ese momento creo que es lo que tengo, que es el bolso especial para la computadora, el estuche, cartuchera, detalles que se están utilizando diariamente. Porque la realidad es que no todos los días me van a comprar una camisa, pero va a perdurar el bolso. Y eso es una exposición importante. Exacto. Y aparte de eso, y apelo mucho a tu ingenio, ¿verdad? Y creo que lo comentábamos al principio. Es parte de todo el estudio que uno debe de hacer antes de lanzar una marca o un producto. Vamos a ver, muchas veces tal vez la ropa deportiva como tal se relaciona solo para un momento específico de tu día o para un tipo de persona específica. Correcto. Sin embargo, la línea que vos creaste aplica para cualquier momento del día y para cualquier tipo de persona. No necesariamente tiene que ser una persona que practique o que esté metida en el mundo del deporte o en el mundo, digamos, e incluso no necesariamente tiene que tener tu programa. No, no, no. Esa es la idea. Esa es la faceta que quiero encontrar con la marca. Exacto. No quiero que la gente vea que el nicho es solamente el deporte porque al final yo podría ser muy egoísta y dejar mi conocimiento, hablemos un poquito de lo que he logrado estudiar y dedicárselo solamente a los futbolistas y la persona que quiera entrenar que necesita una vida sana pues no tenga acceso a eso. Exacto. No, no, no. Esto está abierto para todos. Yo quiero que, quiero ver empresarios con este bolso, yo quiero ver deportistas con este bolso y quiero ver a una dama de casa saliendo con su bolso de CH en la mano. Entonces necesito que no se vea como que el fútbol es la base de todo. No, pero a partir del entrenamiento sí voy a darle esa expansión a la marca. Eso es lo que pretendemos hacer ahorita. No todo es fútbol en la vida. A veces. Solo a veces. Solo a veces. Jesús, ¿en qué consiste CH Program? Exactamente. O sea, ya específicamente ¿en qué consiste? Lo principal es el proceso de adaptación. Ok. Queremos que, hemos escuchado mucho que el alumno se tiene que adecuar al entrenador. El deportista se acopla al entrenador. Creo que ahora vamos a ponernos un poquito en los zapatos de los deportistas y vamos a ponernos un poquito en los zapatos de las personas que quieren entrenar. ¿Qué es lo que quiero yo con el programa? Que se adapte a la persona. Si hay una ventana de un 100%, que el 80% sea adaptado al programa. ¿Adaptado a qué? Capacidad económica adaptado a la disposición de esta persona tiempos porque así como puedo entrenar a un atleta de alto rendimiento puedo tener un cardiólogo. El que tiene más descansos es el atleta, el cardiólogo tiene que levantarse a las 3 de la mañana por una emergencia. Claro. Entonces, eso también se contempla. Quiero que la persona tenga un horario específico. Tenemos un... El principal punto de abandono al ejercicio es porque no tengo tiempo. Esa es la principal excusa. Sí, yo no lo quería llamar excusa, pero bueno, pongámosle ese nombre. Es la principal excusa. Pero resulta que yo tengo horarios predeterminados, predefinidos en mi vida diaria. Yo sé a qué hora desayuno, sé a qué hora almuerzo, sé a qué hora cena. Y si yo trabajo, sé desde qué hora trabajo hasta qué hora termino. Claro. Ok, ¿cuál es el espacio que me queda libre? Ahí empiezo a atacar yo la ventana. Es decir, la persona no solamente le voy a diseñar el programa, sino que también le voy a explicar cómo va a empezar a funcionar su semana a partir de lo que ya ella tiene estrictamente identificado por hacer. Ok, si la ventana de entrenamiento va a estar en la tarde listo, todo tu quehacer está aquí. Este horario hay que respetarlo. Entonces, no solamente creo ejercicio, sino que estoy creando la capacidad de que la persona pueda acoplarse a tener una vida sana, que esté dentro de sus prioridades, tener una vida sana con un entrenamiento adaptado personalizadamente para ella. Y ahí es donde empezamos con el estilo de vida. Correcto, empiezas a cambiar el estilo, el estilo de vida, sin restricciones que me parece que es lo más espectacular. Ahora, yo, por estar empezando, hay un grupo de profesionales también alrededor que están a disposición de las personas que entrenen, siempre van a tener un costo adicional insisto, estamos empezando, simplemente que hay que seguir explotando este campo, pero hay fisioterapeutas, hay nutricionistas y hay un psicólogo. Y ahora, he estado en conversaciones incluso hasta con un médico deportivo en caso de que una persona lo requiera porque sí es necesario. Estos cuatro servicios, bueno, tres ahorita que ya tenés, ¿verdad? Cuatro, el médico deportivo que está ahí en proceso. Estamos ahí para poderlo también meter dentro de esta faceta. Ellos están, por decirlo de alguna manera, al servicio también de las personas que consuman el, digamos, el programa. Claro, hay dos aspectos, el primero que es el económico y el segundo es que si van a estar a disposición, solo que es un costo completamente aparte. Sí va a haber un porcentaje de descuentos en las consultas, citas o necesidad de algún servicio, pero están, están ahí. Quiero que, o sea, lo ideal sería estar 100 puntos en nutrición, control de lesiones y tener un entrenamiento completo y fluido. Claro, pero no todo el mundo puede. Entonces, si yo sé que hay una persona que no puede estar a disposición de un fisioterapeuta por un tema económico, pues mi programa tiene que ir lo más dirigido posible a la prevención de lesiones. ¿Me explico? Entonces, está muy enfocado a esa faceta. Ok, Jesús, ¿qué ventajas puedo obtener yo al comprar CH Programas o al adquirirlo? Pues, el estilo de vida principalmente, el estilo de vida principalmente, porque yo creo que es lo que hablábamos al principio, es la principal razón por la que abandonamos el ejercicio. Cambiar el estilo de vida de una persona sin la restricción, eso es lo principal, es lo que yo voy a buscar hacer. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguna persona se te rinde o se te quiere rendir a medio camino? Pasa, sucede mucho y yo trato de que siempre podamos adaptarnos también a la sensibilidad de una persona, porque yo creo que eso pasa por un tema de sensibilidad, a nadie le gusta sufrir, el entrenamiento no está diseñado para sufrir, pero siempre hay un punto de abandono, como el programa dura un mes, la primera etapa dura un mes, lo que pretendemos es que semana a semana tener una parte de retroalimentación, tienen una videollamada conmigo en donde evaluamos los pros y los contras del programa, bueno, no me gusta ese ejercicio, creo que eso es demasiada carga para mí y empezamos a investigar por qué él considera que tiene mucha carga, por qué son muchas repeticiones o por qué son menos repeticiones, entonces a partir de eso ya yo tengo un resumen para decir no me está abandonando el programa porque no quiere entrenar o porque es porque hay cosas que no le gustan, entonces cuando estoy en un gimnasio convencional, cuando voy a a estos gimnasios ahora también de CrossFit, pasa mucho que la gente abandona porque odia lo que está haciendo y nadie se acerca a preguntar, ahora esto lo están haciendo en su casa, lo están haciendo en su entorno y no conforme con eso adaptado a él o a ella, entonces el beneficio principal es que me puedo adaptar a ti y en base a eso conseguimos los resultados que tú estás buscando. Yo puedo hacer los cambios en cualquier momento, entonces. Siempre hay una ventana de una semana y yo te tengo que, va a haber una especie de negociación, siempre va a existir una especie de negociación porque está bien, yo te voy a cambiar el estilo de vida pero necesito que cumplas objetivos también, entonces voy a negociar contigo, ¿por qué no te gusta esto? ¿qué es lo que está pasando? ¿son muchas repeticiones? ¿son pocas repeticiones? ¿te duele la rodilla? ¿te duele el hombro al momento de hacer eso? Bueno, vamos a cambiarlo, vamos a modificar que tenga la misma esencia del ejercicio que ya se tenía programado. Ok. O sea, la idea es que no me lo abandones porque no te gusta y que no lo hables, por eso hay una retroalimentación semanalmente. posiblemente usted tanto como yo en este momento está pensando esto es lo que tal vez siempre he buscado que me hagan en el gimnasio donde entreno o con la persona con la que he estado entrenando porque muchas veces llegamos y hacemos y hacemos o vamos y vamos pero lo hacemos como de una forma muy aislada y tal vez no sentimos como ese acompañamiento personalizado en ese proceso que al principio es muy difícil y al principio yo creo que puedo estar hablando no sé, tal vez los primeros seis, siete meses ya después tal vez uno se va agarrando como ese rol digo yo. Lo que pasa es que mira, un millón de personas es un millón de mundos completamente distintos entonces ahí es donde tienes que empezar a entender de que hay personas que van a durar seis meses en adaptarse y hay personas que van a durar un mes en adaptarse al ejercicio todo es distinto y lo que pretendo yo es que la gente se adapte lo más rápido posible cumpliendo y supliendo todas las necesidades que tengan. Vean que interesante les dije que el programa de hoy posiblemente a muchos de nosotros nos iba a cambiar la vida porque nos iba a dar una nueva oportunidad posiblemente para retomar objetivos que casi siempre inician a principio de año y cuánto nos cuesta mantenerlos durante todo el año aquí traemos una nueva opción para que usted pueda cumplirlos de la mano de un dieran excelente profesional Jesús Morales está con nosotros hoy en Distrito Emprendedor y nos vamos a una pausa y ya casi volvemos con más de este programa todos los viernes a las 4 de la tarde el programa Más que Salud por Cable Tica y Radio Puerto TV acompáñenos donde su opinión cuenta y nosotros seguimos en este programa de Distrito Emprendedor en donde estamos hablando con un gran amigo como es Jesús Morales preparador físico y pues además de eso emprendedor empresario y un apasionado del deporte total de eso no me cabe la menor duda Jesús ya hablamos en qué consisten los programas pero desmenuciémoslo un poquito más me contabas que lo tienes dividido como en 3 etapas diferentes el total serían 4 etapas llamemos que cada etapa sea un mes es decir es lo que yo en base a los resultados que he tenido con las personas que he entrenado desde atletas de alto rendimiento que tienen un objetivo muy específico una persona que quiera tener una vida sana y llena de ejercicio y de comer bien digámoslo así o alguna persona que tenga alguna limitación funcional una limitación física por alguna lesión o lo que sea estos 4 meses sirven para empezar a lograr esos objetivos medianos y a largo plazo los de corto plazo se empiezan a ver creo que fuera de cámara hablábamos de esos objetivos visuales la gente cuando empieza a entrenar y empieza a preocuparse mucho por su salud los cambios se ven de hecho pasa pasa que llevas una semana entrenando y se te acerca tu vecino tu vecina tu mamá tu papá y te dicen pero ya ya te veo ya ya te empieza eso porque si se ve si se nota si es capaz de notarse y no tiene nada que ver con grasa no tiene nada que ver con músculo es que simplemente hay personas que retienen líquido y en el momento que empiezas a soltar toda esa retención de líquido pues obviamente la inflamación de tu cuerpo va a bajar entonces vamos a ver la persona que quiere entrenar lo primero que va a hacer es comunicarse conmigo y vamos a acordar una cita para hacer una videollamada en esa videollamada yo voy a solicitarle información personal y voy a hacerle preguntas relacionadas al aspecto fisiológico de su salud vamos a ver talla peso si padece de alguna patología como ha sido la secuela post covid que eso es sumamente importante ya sabemos que la saturación de oxígeno después del covid afecta mucho entonces hay que ver como lo programamos hay que entender si hay un antecedente patológico si hay un antecedente por medio de una prescripción médica en base a si ha tenido citas con cardiólogo si ha tenido con algún otro tipo de profesional y esas preguntas me sirven para yo poder desarrollar el tipo de programa ahora hemos hablado mucho del entrenamiento en casa esto está abierto a una persona que vaya a un gimnasio convencional también el programa puede ser adaptado para un programa de musculación generalmente los atletas que entrenan conmigo lo hacen en un gimnasio convencional entonces el programa está dirigido tomando en cuenta que está trabajando en un gimnasio convencional y que el programa es de musculación o según la deficiencia que él tenga el primer mes va a constar de cuatro días de entrenamiento un día recreativo y un día libre de los siete días de la semana que es lo que yo pretendo que el ejercicio se vuelva un estilo de vida que la persona sea sana y que no vea el ejercicio como una obligación por eso existe el día recreativo entonces no es que tienes dos días libres no, no es que el recreativo lo vamos a utilizar para otras cosas muchas personas hacen ejercicio regularmente en un gimnasio o en su casa pero son ciclistas entonces ese es el día recreativo la persona va a agarrar su bicicleta se va a poner unos buenos audífonos y se va a ir y va a pedalear sin la necesidad de pensar cuántas calorías quemó cuánto va a aumentar de músculo cuánto va a perder de grasa simplemente va disfruta lo que está haciendo y vuelve a su casa qué pasa es terminar la semana desconectándome de la rutina de cuatro días específicos que tengo que cumplir y me empiezo a conectar a la nueva semana entonces ya ahí es donde yo empiezo a dejar de lado el fitness y empiezo a hablar de wellness de un estado emocional completamente bueno porque al final es lo que generamos a la hora de entrenar queremos que la persona se sienta bien claro entonces hay personas que tienen mucho tiempo yo puedo agarrar esa primera semana para evaluar una fase aeróbica de la persona entonces tiene una sesión de cardio en la mañana y en la tarde el trabajo de fuerza y lo mantiene durante un mes el segundo mes ya empezamos a disminuir esa cantidad de cardio y luego vamos uniendo el cardio con el trabajo de fuerza y así vamos aumentando la carga de manera progresiva ¿qué sucede? personas que no tienen nada para entrenar en su casa a partir del segundo mes ah sí yo veo que ya es necesario comprarme unas pesitas ya veo que es necesario comprarme una mancuerna ya veo que es necesario unas ligas cuando vienes a ver el cuarto mes ya tienes un gimnasio en tu casa por la misma necesidad claro veo resultados lo estoy haciendo desde mi casa me siento bien lo estoy disfrutando y tengo todo aquí ay gimnasios me van a caer encima porque ahora nadie va a querer ir al gimnasio no no pero es que es la realidad que estamos viviendo ahora resultado de la pandemia pero igual como decías a ver si yo tal vez no tengo la o no me gusta entrenar en casa porque habemos algunos que la verdad es que somos perezosos y nos cuesta no son perezosos es que no me conocen sí esa es la realidad creo que sí creo que por ahí anda la historia claro total ok entonces tal vez uno dice si no lo hago en un gimnasio o sea si no me obligo a ir al gimnasio no lo voy a hacer en casa total pero nos acabas de decir yo perfectamente puedo decirte mira Jesús yo no tengo el gimnasio en casa pero asisto a este gimnasio estas son las máquinas que están en el gimnasio esos son los no sé las diferentes clases tal vez que se desarrollan en el gimnasio o sea esta es mi disposición eso es lo que tengo esto es lo que tengo exactamente claro y lo puedes adaptar totalmente vamos a ver hay que ser realistas en algo el entrenar en casa también genera cierta zona de confort y eso y eso hay que saberlo interpretar no podemos hablar de unos resultados muy extremos si estoy entrenando con mancuernas de 5 libras en mi casa nada más exacto que no es lo mismo entrenar en casa que entrenar en un centro de acondicionamiento exacto el futuro de esto es en algún momento poder tener el centro CH donde la gente pueda llegar y trabajar con mi metodología mientras tanto hay que adaptarnos claro claro ahora si tú tienes la posibilidad por ejemplo ya vas por la segunda semana del programa y puedes ir a un gimnasio replanteamos a partir de esas dos semanas para que tu rutina vaya dirigida a lo que tienes en el gimnasio ahora hay muchas formas de poder suplir también el peso de mancuernas el peso de barras y cosas en las que las podemos hacer en casa que de hecho eso lo conversábamos también fuera de cámara vamos a ver si tú tienes una botella de 2 litros de de una soda que prometí ya no tomar más por ejemplo ok yo vivo acá en el puerto ahí al frente tengo la playa yo me voy con mi botella la lleno y lo que eran 2 litros de agua termina siendo 2 kilos en una mancuerna la cierro bien si quieres la tapo con una cinta y tengo una mancuerna de 2 kilogramos claro entonces incluso hasta armar el propio material de gimnasio lo puedo hacer la idea es que te motives a tal punto de la buena vida que estás haciendo de cuidarte que puedas invertir porque eso es una inversión para tu salud en realidad eso es una inversión que estás haciendo eso no hay ningún caso porque incluso si no quieres seguir entrenando lo vendes y recuperas vamos a lo mismo se hace un círculo vicioso si le quieres decir así pero no vas a perder en ningún momento tienes que pensar esto como una inversión al final las facturas las empezamos a cobrar cuando cumplimos 60 70 años cuando ya me duele todo no me puedo mover que aquí que allá entonces mucha gente me dirá la gente que está en casa me dirá sí pero que para ti es muy fácil tú eres entrenador tú lo haces todo no es que a mí también me cuesta yo soy entrenador primero soy ser humano me cuesta levantarme esta mañana me fui a correr y yo digo ¿por qué a las 6 de la mañana yo estoy corriendo en el paseo a los turistas? me pregunté pero pasa pasa la idea es que la persona no abandone no lo deje por la idea es motivar acabas de decir una palabra muy pero muy importante eso es motivar sí no es sencillo levantarte en las mañanas hacer ejercicio y estamos hablando a veces muy temprano vos dijiste 6 de la mañana claro en algún momento de mi vida cuando yo corría yo empezaba a correr a las 5 de la mañana me tenía que levantar a las 4 para 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 poder exactamente para hacerme algo y llegar digamos a calentar antitos de las 5 de la mañana correcto eso no es fácil para nadie claro por supuesto y vamos a ver y me pongo en los zapatos también de una dama de casa que los chicos que el costo exacto que los quehaceres de la casa que si me toca y muchas de ellas son hasta emprendedoras también totalmente entonces que sus negocios entonces lo decías ahora creo que el factor tiempo muchas veces es es lo que afecta exacto es el mayor la mayor excusa que tenemos porque es una excusa pero como nos motivamos o sea que hace que hace Jesús para levantarse a las 6 de la mañana durmiendo con aire acondicionado que puede levantarse a las 9 de la mañana y decir me tengo que levantar a correr mira mi proceso particularmente empieza porque el fútbol te demanda muchísimo tiempo y ahorita estoy en esa pausa no en esa pausa donde no hay trabajo en el fútbol y me da tiempo de dedicarme tal vez un poco más a esto y entendí que el ejercicio me iba a ayudar a sobreponer un poco la ansiedad por no estar en una cancha y mi motivación se basa particularmente en que cuando vuelvo a la cancha vuelvo muy activo vuelvo con mucha disposición vuelvo mentalmente claro hay muchos factores que me van a ayudar con el ejercicio esa es mi motivación particular vamos a ver yo no puedo obligar a una persona a que haga ejercicio correcto parte de lo que hablan conmigo en la entrevista tiene mucho que ver con la disposición que tengan ellos para entrenar porque la realidad es que al final de mes cuando los resultados no estén en el perjudicado soy yo es que sí entonces no es que yo voy a ser exclusivo y voy a decir a ti no te voy a entrenar no 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 vamos a aclarar el punto si yo me voy a adaptar del 100% que hablamos me adapto un 80% 90% pero yo necesito que ese 10% tuyo sea de mucha disposición para hacer las cosas por eso ando detrás de la persona que entrena constantemente hay un mensaje constantemente le pregunto constantemente hablamos no les pido porque esa es la realidad yo no les pido que me justifiquen el entrenamiento es decir que me manden una foto de lo que quemaron de lo que corrieron si usted lo quiere hacer hágalo pero la disposición es tuya esto lo estás haciendo por ti esto no lo estás haciendo por la persona que tienes al lado o el que está no no es por ti completamente yo no te puedo dar la palabra correcta de la motivación yo no te puedo dar golpes en el pecho porque al final tú me puedes mentir y me mandas algo que hiciste hace dos años no lo puedo hacer pero tratar de convencerte a partir de la disposición que tú como ser humano y ese compromiso que tienes contigo mismo es me parece que es lo más válido que puede haber para conversar Jesús el CH Program está estrictamente ligado a la parte nutricional o no necesariamente mira eso es como comprar un cargador con el teléfono al final tienes un teléfono necesitas cargarlo la alimentación hay un dicho en el área de la salud que dice que el abdomen perfecto se hace en la cocina no se hace en el gimnasio porque la mayor cantidad de grasa se acumula en la zona abdominal entonces para eliminar esa zona aparte del entrenamiento pues lógicamente la persona tiene que alimentarse bien entonces siempre tiene yo siempre les voy a dar la recomendación de tener a la mano y tener cerca a un nutricionista porque lo van a necesitar y la ventaja si lo quieres ver así que tienen trabajando con CH es que el nutricionista piensa exactamente igual que yo en cuanto a las restricciones es decir que el plan que vas a tener va a estar dedicado a que disfrutes lo que te estás comiendo sin necesidad de quitar algo que tú no quieras comer yo entrenador preparador físico odio la berenjena no puedo comer berenjena no me obligues a comer berenjena porque ni como la haga yo peleo con mi mamá porque mi mamá hace la mejor berenjena pero es que a mi no me gusta la berenjena entonces el nutricionista está ahí a disposición de eso de que la persona agarre lo que lo que quiere comer pero como lo vas a comer entonces hay un proceso también de educación empiezas a educarte de la forma que estás comiendo y porque estás entrenando entonces la gente me dice mira como hago yo para eso del cardio en ayunas es bueno ok es bueno hasta cierto punto y el ayuno intermitente es bueno hasta cierto punto no todos somos candidatos para la misma cosa entonces también te estás educando para que el día de mañana no puedas estar con el programa o no estás con el programa vas a un gimnasio y cuando te hablen no te hablen en chino te están hablando de un tema que ya estás conociendo porque has estado trabajando en ti en ese momento entonces vamos por esos lados ok perfecto ven como de verdad aprendemos y de verdad que ha sido de verdad que un placer enorme Jesús de verdad estar con vos en este programa y yo sé que para todas las personas que nos están viendo muy posiblemente a partir de el próximo lunes se van a empezar a motivar a retomar nuevamente sus el objetivo del primero de enero el objetivo del primero de enero que era empezar a hacer ejercicios pero bueno mientras llegamos al lunes usted todavía no se despegue porque prácticamente que ya estamos finalizando el programa nos vamos a ir a la última pausa y ya vamos a retornar así rapidísimo para conocer ya un poco más de la línea de lo que es el CH Program todos los accesorios que tenemos y también pues para que usted desde ya vaya anotando las redes sociales y los números de teléfono para que puedan contactar a este muchacho que está acá que yo estoy segura que nos va a poner 90, 60 ya casi volvemos todos los viernes a las 4 de la tarde el programa Más que Salud por Cable Tica y Radio Puerto TV acompáñenos donde su opinión cuenta muchísimas gracias por continuar con nosotros en casi una hora de programa y bueno ya casi estamos llegando al final de esta edición de Distrito Emprendedor en donde estamos conversando porque todavía no nos vamos a ir con Jesús Morales Jesús Morales bueno como ya hemos conocido en todo el programa es preparador físico y tiene su propio programa de acondicionamiento físico el cual está adaptado para sus necesidades así correcto ya sea que usted es ama de casa o si usted es un deportista de alto rendimiento igual usted puede también contar con los servicios de un profesional como lo de Jesús que definitivamente si ustedes conocieran el currículum de este muchacho que ya nos hizo todo y un resumen en el primer bloque pero de verdad no me cabe la menor duda de que los resultados van a ser garantizados siempre y cuando usted ponga su cuota porque van a estar en las manos de uno de los mejores preparadores físicos creo que ahorita podemos contar en este país ojalá así es Jesús como lo comentábamos para ir ya también un poco cerrando el tema CH Program entonces lo puede consumir tanto una dama de casa una persona joven adolescente que nunca en su vida ha ido al gimnasio pero quiere empezar con estos digamos con el cuidado de no solo de su cuerpo sino también de su mente es lo que entiendo así como también un deportista de alto rendimiento que ya está acostumbrado que lleva pues su rutina exactamente pero que también necesita este acompañamiento personalizado correcto que todo eso se establece en la primera sesión que yo hago con vos así es correcto los objetivos los definimos en esa primera sesión hay dos sesiones antes de iniciar el programa la primera que es la entrevista en base a la entrevista diseñamos el programa y luego está la otra videollamada que es para explicar a detalle cómo funciona el programa entonces lo que quiero es que el objetivo esté claro qué va a ser a corto mediano y largo plazo y ahora sí es importante aclarar hay una etapa de readaptación para las personas que hayan sufrido algún tipo de lesión obviamente no es un programa virtual es algo que voy a desarrollar porque va a requerir de tiempo las personas que quieren un proceso de readaptación de lesiones van a necesitar de lo presencial no de lo virtual exacto y aparte también estamos trabajando en las clases grupales de dos a tres veces por semana con materiales que podamos tener en casa que podamos diseñarlo o que bien alguien que lo tenga lo va a poder utilizar vamos a hacer rutinas y va a ser un entrenamiento completamente en vivo de una hora y bueno lo que quiero es que lo que hablábamos al principio como que abrir todas esas facetas que pueda a la hora de entrenar y aprovechar ahorita que el fútbol me está dando esta pausa y este tiempo para poderlo para poderlo explotar ¿qué problema cuando el fútbol ya no te deja pausar? mira es que lo he pensado lo he pensado un montón pero creo que las personas que adquieran el programa no tienen por qué ser responsables de mi profesión entonces va a seguir va a continuar no hay ningún tema si yo estoy trabajando va a continuar el programa sin ningún problema y le voy a garantizar que voy a ser la auditora de este muchacho para que no se me distraiga no, no, no vamos para adelante con eso Jesús al principio creo en el segundo segmento hablábamos también un poquito sobre la marca como tal ya no tanto el programa que pues ya hablamos los dos segmentos anteriores sino también hablábamos de toda la línea complementaria que desarrollaste entonces detallemos esto rápidamente antes de cerrar ¿verdad? porque hablábamos entonces que tenías por allá que es como el bolso de viaje ese es un bolso pequeño es un bolso de viaje prácticamente que es como para hombres pero igual lo podemos usar nosotras las mujeres no hay ningún problema por acá creo que tenemos la cartuchera que igual la podemos utilizar como una cosmetiquera también podría ser como quiera ok no sé si lo que pasa no creo no creo porque lo que vi fuera de cámara es muy grande vamos a ver esto que se está mostrando hoy falta el bolso lo que pasa es que no lo pudimos colocar ahorita este es el kit de viaje generalmente de un deportista esto lo vamos a aclarar así porque palabra cierta esto es un kit completo es lo que generalmente tiene un deportista cuando va a viajar tiene su computadora sus audífonos que si el perfume la colonia el desodorante pasta de dientes todo y yo particularmente por la profesión que estoy ejerciendo pues siempre tengo una pizarra para poder explicar detallar cosas en la pizarra entonces tengo marcadores tengo el borrador el mouse de la computadora tengo el protector este es un kit de viaje nada más que es lo que voy a en lo que estoy trabajando ahorita es ya en accesorios accesorios como por ejemplo yo soy fanático de las pulseras de los anillos soy fanático bueno de la cargaza del celular que tenga distintos colores con el nombre de la marca más adelante les daré un adelanto voy a empezar a trabajar también conforme con una nutricionista y un bioquímico en el desarrollo de una proteína se vienen muchas cosas la ropa creo que va a ser lo último pero se viene pero va a haber ojo nadie tiene que adquirir algo de esto para poder entrenar no tiene nada que ver son completamente independientes son completamente independientes para que ustedes vean si ustedes no conocían a Jesús o solamente lo veían ahí en los partidos bueno esta es una faceta que yo creo que pocos muy pocos conocíamos esto muy pocos y creo que esto fue lo que me impulso era complicado pero bueno lo importante es que ya lo tuvimos acá y lo importante es que usted conoció esta otra faceta y de verdad les reitero creo que cuando nosotros empezamos con temas de acondicionamiento físico llámese un gimnasio llámese a veces nosotros mismos nos metemos a YouTube y empezamos a bajar qué rutinas creo que es muy difícil a veces pues tal vez seguir con el ritmo o incluso prácticamente que a veces es como lesión garantizada porque quizás no lo estamos haciendo o de la forma correcta o posiblemente no estamos siendo asesorados por un profesional en el área si ustedes consumen CH Program no solamente van a llevar un producto de acondicionamiento físico que les va a ir cambiando el estilo de vida el estilo de vida que es lo principal que es el estilo de vida sino que también de verdad van a estar en las manos de un gran profesional es un excelente profesional y más que todo es una persona que se apasiona por lo que hace mucho vive intensamente cada cosa que hace Jesús ¿cómo te contactamos? creo que ese celular se va a reventar ojalá ahorita hay dos formas de contactarme que es por medio de la red social arroba pfchamo en Instagram ahí hay contenido de todo no he tenido la oportunidad como de empezar a dividir y creo que ya es momento de porque está todo sobre mi carrera profesional en el fútbol pensamientos de cómo veo yo la salud y el deporte en sí temas de filosofía deportiva exactamente y pronto cuando ya tenga la fecha definida el lanzamiento de todo lo que son los productos van a estar dentro de la red social y bueno por mi teléfono con mi número personal va a tener el logo el whatsapp va a tener el logo y una respuesta automática que si no te contesto en el momento va a estar ahí atento a cualquier duda que tenga la persona repetime la red social por favor ok en instagram arroba pfchamo y mi número de teléfono 8686 9390 con ese número y con la red social me pueden contactar ok así que ya saben ya tienen los contactos y lo único que tienen que ponerse es simplemente la disposición para que puedan cambiar su vida de las manos o en las manos de jesús jesús muchísimas gracias por haber venido de verdad que ha sido un enorme placer un año siguiéndote gracias le he dicho a usted la paciencia tiene recompensas total 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 a mi una excusa para venir al puerto me encanta entonces haber venido a este programa sirve mucho para que la gente conozca una faceta que tal vez no conocía la gente de acá de Punta Arenas y nada un honor haber estado acá en el programa esta es tu casa muchas gracias cada vez que quieras volver cada vez que nos quieras presentar algo nuevo ya sabes aquí puedes venir y de por si Radio Puerto también es tu casa ya me lo han dicho a todos ustedes que estuvieron en casa de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de Distrito Emprendedor de verdad esperamos que pasen un excelente fin de semana siempre pues sigan cuidándose recuerden que estamos todavía en pandemia si tienen la posibilidad de irse a vacunar vaya hágalo y nosotros los esperamos la próxima semana con un programa más de Distrito Emprendedor que nos vemos en la próxima